Porque de hecho es de las mejores en su... En su S. O sea, no dije nada porque es... O sea, cada uno tiene su vivencia, ¿no? Pero... ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Y menos mal! ¡Suscríbete! ¡Susströicken! ¡Suscríbete! 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 Ay no No veo Vale Cago en Dios Cago en Dios Hola Cago en Dios ¡Ahora! Ladies and gentlemen Por favor stand for the brightest and best part to ever live It's Captain Black right in here ¡Oh! Huah! 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 Ya, ya ha vuelto, ¿no? Huah! 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 Huah. 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 Tengo que subir ahí Tengo que subir 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 ¡Oh! ¿1.300? Better keep tabs on this one ¿Qué pasa con el brazo? ¿Como el brazo? ¿Qué pasa con las casas? Pero claro que los brazos se volvían a los precios. Esta era muy rápida. ¡Hurraea! ¿El brazo de gane era apoderoso? ¿El brazo de gane es bueno? Amor, interesante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a la mañana con risas a nada me he tomado hasta mi tiempo en plan una horita y chill me ha atacado no sé i need to take some nuts Uh, putada en esto, tío. Algo a dar cuenta de esto. No. Voy a ir primero aquí. Coño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¿Cómo me estoy memorizando esto y de poco me va a servir porque de repente voy a pillar y me voy a... y me voy? Pero hasta que eso pase yo seré feliz pensando... ¿Cómo? ¿Qué me va a servir de algo memorizarme todo esto? Ah? ¿ last thema? No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.